Otro día y la misma persona aturdida caminando hacia la salida Una mano en la herida y la otra en la puerta Cuatro paredes me recuerdan que somos lo que cada uno tiene Y a mí que me pierde el saber que quiero más que nunca va a ser suficiente Y ahora que todo ha pasado me cuesta asimilar Sigo siendo la de antes, sigo en el mismo lugar Mis botas las de siempre, pero las calles que piso me parecen diferentes Aunque en la misma ciudad Otro día y la misma persona aturdida caminando hacia la salida Una mano en la herida y la otra en la puerta Acabe en esta vida Pospose mi oída y la media vuelta Acabe en esta vida Una mano en la herida La otra en la puerta Acabe en esta vida